Vale, vamos amigo, dale Antes que nada, hay que ser leento para el canal Todo tuyo Aquí van a ver como hacemos la cinta nosotros Ah, espérate, ¿cómo se llama? Aquí nos van a ver razonar en vivo la puta madre El poder que no sabías que tiene México Por si acaso, amigo, antes de reaccionar Aquí nosotros como que Somos así, como que nos ponemos nerviosos Ya, ya se está riendo, ¿vale? Una razonar en vivo la puta madre, vamos Ya, ok, ok, ya Es el tema de ella, que nunca Nunca sabe, nunca sabe Lo que vamos a reaccionar, y se lo mostré ahora Vale, empieza, empieza, vamos Hola gente El día de hoy, como vieron en el título Traemos la reacción, el poder que no tenías Que... Ah, ya Ya está, en directo Ya, ya, ya El poder que no sabías que tiene México Es un... Es un video Es una reacción que nos llevó... O sea... ¿Ven? Por lo mismo no hacemos reacción en directo Porque entra en presión Amigos, estamos en directo en YouTube Por lo mismo se está nervioso, se está riendo tanto Pero vamos a reaccionar, amigos ¿A qué video vamos a reaccionar? El poder que no sabía que tiene México Así nada, amigos Vamos a ver qué tal Y dale con todo el power Dura nueve minutitos ¿Estás preparada? El chat está preparado Antes que nada Vamos a estar pendiente tanto del chat Como del video Porque si nos surge una duda Nosotros poder verlo en el chat ¿Vale? Y eso Así nada, estamos listos Volumen al máximo Y a ver el poder que no sabías que tiene México Como siempre, amigos Link en la descripción de este canal Que es el puto amo Vamos Esto, Benji, por favor Que yo soy el que trajo en los videos Que lo editas Amigos, estamos recomendando Artista, como siempre Esta canción Y nada, bro Toda esta gente que está saliendo en pantalla En este momento De verdad Son la gente que comentó Que vienen de parte de nosotros Y están saliendo en pantalla, ¿no? Ya saben Muchísimas gracias México empezó la presidencia De Andrés Manuel López Obrador Con retos de primer nivel En la dirección De consolidar su liderazgo político Y económico En Iberoamérica En un marco de crecimiento económico Y desarrollo de infraestructura Así como de innovadoras políticas sociales México se está definiendo Como uno de los más dinámicos Y activos de Latinoamérica Este es el poder de México Que tiene y no sabías Sobre América Latina Antes de comenzar con el video Te invito a que te suscribas Activa Amigo, sí De verdad Suscribanse Porque es un canal Que tiene de verdad Mucho contenido Y que de verdad Son grandes Son grandes Amigos Manuel López Obrador Se convertirá En el presidente De la república Para el periodo 2018-2024 El bajo crecimiento económico De la actual Primera economía De América Latina Brasil Así como las grandes brechas De lenguaje Que existen Entre esta nación Con el resto de América Latina Abren paso Para que México Retome En el resto de América Latina Un crecimiento bajo Para una economía Que venía creciendo A tasas del 4% Y con una población De 210 millones de habitantes Y que se está recuperando De su más reciente crisis económica Por décimo cuarta semana consecutiva Disminuyeron las previsiones De crecimiento De la economía brasileña Comparado con México Que apenas alcanzará Los 130 millones de habitantes Entre las peores economías De la región Se encuentran En primer lugar Venezuela Que tendrá Una reducción Del menos 25,6% Venezuela Sí, sabemos que Venezuela Está complicado, ¿no? ...seguido De Nicaragua Que tendrá una reducción Del menos 5,6% Argentina Le sigue Argentina Con una contracción Del menos 3% De su producto interno bruto Guau Y finalmente TTI Con una reducción Del menos 0,7% A mí me surgió una duda Es por Argentina Pone el chat Mucha gente dice que igual México Es parte de Sudamérica Y otra gente dice que no Que es parte de Centroamérica Según ustedes México O sea Está en Centroamérica Pero algunos igual Dicen que son parte de Sudamérica Ese gran temita Que Ustedes allá en México ¿Cómo se sienten más Ahí tipo Que son de Centroamérica O son O son de Sudamérica México Es norteamericano Me agüe Me agüe Seguimos con la reacción La puta más Pero igual Centroamérica Norteamérica 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 Quedaste como un tonto Vale pero hubo Uno dijo que dijo Centroamérica Quedaste como un tonto No No quedé tanto como payaso Porque Mira Es que hay Es que hay como un debate Somos centroamericanos Centro norteamericanos Amor Es que sucede Que acá en el Sudamérica Está Argentina Bolivia Chile Perú Ese comentario me gustó México rechazó Centroamérica Hace mucho Pero eso Mira México Piensa que está En Norteamérica Porque Estados Unidos Es de Norteamérica Y México Está al lado De Estados Unidos Es de Norteamérica Muchos crees que Centroamérica Pero no Dale amigo Igual está como ese debate No tipo Centroamérica No Norteamérica Pero hay más Que son de Norteamérica Los que dicen Centroamericana Estudian Si yo sé que Por ejemplo Ellos están arriba Son de Norteamérica Porque abajo Estamos nosotros Estamos nosotros abajo Estamos al final abajo Estamos súper abajo A la esquina Dijiste que estamos abajo ¿Cómo que no? Pudo que no ¿Cómo que no? Por Brasil Y Venezuela Suspendido temporalmente Debilitan aún más El liderazgo de Brasil En la región Por otra parte México Aunque no tendrá El crecimiento esperado Será una de las economías Que mejor crecimiento Registre Junto con Colombia Que registrará Un crecimiento del 3% Chile El 3,1% Y Perú Con un crecimiento Del 3,2% Vamos Vamos con México El aguacate Por México En la región Les viene alguien Que viene con cosas Bien interesantes Como México Entonces Yo creo que hay que Estudiar a México Que es lo que está haciendo Para tratar de Igualarle la situación A los inversionistas Está evolucionando muy bien México lideró Por mucho en América Latina Con más de 455 mil millones De dólares En exportaciones En las que destacan Vehículos Que me acordé De un comentario Un comentario me dijo No hay que acá Dicen que México ha hecho Muchas cosas Hacia Latinoamérica Bueno Hubo un comentario Que siempre Se me quedó marcado Que es México O sea Latinoamérica Sin México No es nada Y Como que Ahora que lo dices Como que Igual es cierto ¿Verdad? Porque México Ha hecho muchas cosas Hacia el mundo ¿Te das cuenta? Perdón Pero te puse Lo de Halloween Así Fue sin querer Pero amor Petróleo y sus derivados Pantallas planas Celulares Partes para aeronaves Tractores Partes para vehículos Productos manufacturados Instrumentos médicos Refrigeradores Plata Oro Tomate Avacate 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 No sé Ojo Juegosía Funado No es aguacate Es palta Pónenlo Ojo que Juegosía Se dedica a hacer Estones de México Y le está diciendo Palta A la aguacate Por favor Vardénlo Insúltenlo Cuando tú Entras a este mundo De México Se le dice aguacate Amigo ¿Qué pasa? Dice México Fue el primer país En traer Color a la tele Increíble Ah sí Eso es verdad Eso es verdad Gracias a México Tenemos Podemos ver a colores Amigo El aguacate ¿Es fruta o verdura? Es fruta Sí es fruta De hecho es fruta Sí sé que es fruta Igual que el tomate ¿El aguacate es una verdura? No El aguacate Es una fruta ¿Y por qué no le decimos Paltacate? Qué buena Ya Paltacate Listo Es una fruta Ven ya se comprobó Que es fruta Debate en los comentarios No Es ¿Qué es? El aguacate Es una fruta O es una verdura Aquí Aquí se pregunta A Google Yo le digo ¿El aguacate Es una fruta O es una verdura? Según el diario Vasco Ambos tipos de alimentos Proceden de plantas Pero el hecho De que el aguacate Tenga en su interior Una semilla Es decisivo Para que se considere Como fruta Y no como verdura Toma Tomen perros Tomen Enfógnense por Google Ojo y sigue El aguacate no es nada Porque si se falta Nada Por favor Todos Todos Insúltenlo 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 Es una fruta Entonces Es una fruta Nada Seguimos Seguimos Aúnado al poco crecimiento Que tendrá China El principal socio De estas economías Reduce aún más Las perspectivas De un crecimiento En este sector Para el resto De América Latina Exceptuando a México Quien su principal socio Es los Estados Unidos Y Europa Después de México El segundo país Que más exporta Es Brasil Con exportaciones Por los 217 mil millones De dólares En las que destaca La exportación De soja Y carne Chile Con exportaciones Por los 80 mil millones De dólares Siendo los minerales De cobre Concentrados Los más representativos Sabía Argentina Es el cuarto mayor Exportador Con cerca de los 50 mil millones De dólares En los que destacan La carne Aceite Soja Hay que decirlo Argentina Amigo Tiene la mejor carne Del mundo De la puta madre Está bardero Y le juega bien Así Así es como Se arma un pleito Entre palta Con aguacate No sé si saben Pero ahorita Tener relaciones con China Es lo peor Amigo De hecho Sabemos De aquí De Chile Que con todo esto Del coronavirus Mucha fruta Que iba a ser enviada De Chile A China Prácticamente Se fue a la mierda La venta Por decirlo así Porque tenían que ver Bien si es que tenía algo Tenía Tenía algo No sé Por todo esto Del coronavirus Pero bueno Poniendo de relieve La importancia De la economía mexicana No más allá De lo que están viviendo Lo mejor es la carne De Japón Lo mejor son los murciélagos De China Amigo En materia turística México también lidera En la región Una llegada De más de 43,6 millones De turistas En el año 2019 Esto representa Un incremento Un 100% Con respecto Para el año pasado No solo es el más visitado De América Latina Sino que ostenta El puesto número 6 De países más visitados En el mundo Creo que está claro Si un día queremos viajar A México Una semana Se va a ser corta Podríamos tomarnos Un año Para viajar No más O no Piensa Mientras ustedes Nos mantengan ahí En sus casas Con comida Mira piensa Ejemplo no sé Pues decimos Oye ya Hoy día No sé Vamos a Mazatlán Y si tenemos Una gente Que nos puede ayudar En Mazatlán Nos podemos quedar En su hogar Y que Ellos pueden ser Nuestra ayuda Y hacemos video Vlogs Igual por lo que sea Acá Mucha gente Son de distintas partes De México Sí Por Mazatlán De Monterrey De México Chihuahua Lees el comentario Que está arriba De Emiliano El mundo le dice Aguacate ¿Ese? De arriba ¿Cuál? ¿Ese? Sí México ahora Tiene 5 Megaproyectos Que mejorarán La economía mexicana 1 Tren Maya ¿Ven que son de Mazatlán? Los peces son mayas 2 Aifa 3 Tren Interocianíaco De Tehuantepec 4 Refineria 2 Bocas 5 Tren Interocianíaco Brasil Estamos en todos lados Chile amigo Y Chile Con 6,4 millones De turistas Internacionales ¿Quién te debería conocer Gochile? Treno Es una de las muchas visitas Que he tenido a ese maravilloso país Cada vez que voy allí Estoy recordado De lo que grande Este país Es México No es un país México Es un mundo De su vida Es un mundo completo La diversidad La riqueza En términos De inversión extranjera directa El país que más recibió Fue Brasil Con un monto Cercano a los 88 mil millones de dólares Y seguido de México Con un poco más de 36 mil millones de dólares El informe Destaca que a pesar de ello La inversión en México Fue más sofisticada Que la recibida por Brasil ¿Qué vínculo económico Piensa que puede haber Para fortalecerse Entre México y la Argentina Donde se esperan muchas inversiones México es un país poderoso Y la segunda pregunta Tiene que ver respecto De América Latina Y la CELAC México va a asumir La presidencia de la CELAC Los expertos dicen Que México Está destinada A ser una de las 10 Economías más importantes Del mundo En los próximos 20 o 30 años En términos migratorios México rompió récord Y superó a Argentina En cuanto a recepción De inmigrantes Con más de 460 mil migrantes De los cuales 71 mil Han sido deportados A sus países Chile creo que Tendría que estar metido ahí Sí porque viene mucha gente Desde afuera Argentina por su parte Tuvo una inmigración De cerca de 300 mil personas Especialistas prevén Que México será ya un país Destino para migrantes En su mayoría Provenientes de América Latina Tal como dijo un comentario Van a tener que aceptarnos A nosotros ahí ya Tal como dijo un comentario Ahora me Tal como dijo un comentario Ahora México Es el sueño Americano Escuchan como maulla un gato No les queda comida No les queda comida Exacto El sueño mexicano Antes era el sueño americano Era el sueño mexicano Ese ruido me asusta Es un gato África y el Caribe No es tan así Digamos Hay mucha población Que decide quedarse en México Como tú bien decías Al principio Y que ve en México Un lugar Como destino Para establecerse Como yo Es el país ideal Es el paraíso Para jugar al fútbol Yo creo que hoy Fútbol Pero para mí es un paraíso Pero no es fútbol El tipo que anda bien acá Es mucho más común Que le paguen mejor acá Que el grupo ¿Opa? México Es hermano mayor De América Latina Así lo refirió Andrés Manuel López Obrador La diplomacia mexicana Está retomando Su posición de liderazgo En la región latinoamericana Y ha logrado Generar el respeto Al gobierno De los Estados Unidos Aseguró El presidente De los Estados Unidos Ahora el tranque Sigue hinchando las pelotas Con el tema De que Contra un juez Para que anulen votos Para que fuera presidente También increíble Canus Andrés Manuel López Obrador Durante la reunión Con el cuerpo diplomático En Palacio Nacional Agradección especial El trabajo del canciller Marcelo Ebrard Del negociador Del tratado de comercio Con Estados Unidos Y Canadá Jesús Seade Y de la embajadora En Bolivia María Teresa Mercado Por hacer Volver el derecho De asilo De Evo Morales Además Cabe resaltar Que México Formará parte Del Consejo de Seguridad De la ONU Respaldada Por todos los países Latinoamericanos Para ocupar Este cargo Y representarlas Ante las Naciones Unidas México Es uno de los países Que mejor ha aprovechado La globalización Y es de muy lejos La economía más dinámica De América Latina Sin duda Me gusta con flamear La bandera ahí Para un papel Muy importante En América Latina Su poder de influencia Económicamente Y políticamente Se irán intensificando Al paso de los años El lenguaje La cultura Pero sobre todo La hermandad Que comparte Con sus homólogos Latinos Nos hace por mucho El país más influyente En esta región Déjame saber En los comentarios Que te parece Este video Y si eres de otro país ¿Cómo influye México en tu país? Más que nunca La gente me está preguntando Oye Mac ¿Y tú qué opinas Del momento? Y yo siempre contesto Lo mismo Les digo Es el mejor momento En la historia de México No olvides regalarme Tu like Y compartir Amigo de verdad Dijen su like Porque es un video Que aquí tiene mucho trabajo Por decirlo así Este chico no No es como nosotros Que ve un video Lo reacciona y opina Aquí trabaja Amigo el chico Busca información Y por favor Llega en la descripción Te dejo hablar Y despídete del video No del de esto el video Porque yo iría Le daré comida a la gata Yo iría Le daré comida a la gata Sabían que todos los mexicanos Deben recibir 300 mil pesos mexicanos ¿Tanto amigo? Ya cállate Vamos ¿Qué? ¿Qué quieres? Ya Gente Si les gustó el video Si les gustó nuestra reacción No se olvide de dejarnos Ah Espérame Ah Lo de Esta gata me está asesinando Eh Si le gusta Ya Si les gustó el video No olviden dejarnos Like El video original Va a estar en la descripción Como siempre También sigan En nuestros canales principales Que también están en la descripción Igual que en nuestros instagram Y Mira Mira Dice En resumen Brasil Es más fuerte Económicamente Pero México Es el país Más influyente En Latinoamérica Igual Me encanta Como tipo Esa paz Que hay entre las personas Por ejemplo El presidente De Buda Puede odiarlos A alguna gente de México Pero no No gusta o no México Estados Unidos Están unidos Por personas Que viven actualmente En Estados Unidos Que viven en Nuevo México Que viven en Texas Como muchos de acá Que sé que también Viven por allá Por Estados Unidos Pero Son mexicanas Que viven en Texas Que viven en Texas